hola chicos estamos en mi primer video en este video vamos a ver como juego el Stumble Quiz la verdad es que no juego tan bien pero si se jugar miren mi lugar yo soy mi cron no soy mas feo que mi primo si ven allí tengo once coronas y cuatro mil que es cuatro mil no sé las cuantas copas pero tengo muchas coronas no lo sé si a ustedes les gusta este video es mi primer video ya saben yo se los disculpo tengo once coronas y cuatro mil 30 copas y yo me pongo Número 20 vamos a darle a otro bar primero voy a poner esta cosa aca voy a darle aqui a jugar muy listo listo claro espero que no te lo disfrute soy un pro tengo el alo no voy a hacer ningún red porque en mi primer video claro te lo dije tres de la tercera vez miren yo lo conozco muy bien tú eres la letra A que has jugado si eres un estacion bueno por ejemplo Lobe, lobe dash, la de cruces, entre otros. Este es mi primer video, mi primo también ha subido videos, no, un pariente mío, si vieron ahí un alien, hay muchos, vos, yo me llamo Kufo. Este es mi primer video, mi canal, mi canal todavía no lo he creado, mi primer otro canal ya tiene dos videos, ganó una corona, ahora tiene veinte porque el segundo video que le tocó explicar, ganó una corona. Y yo también estoy buscando intentarăngrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr y 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 este video bueno voy a mostrarle mis personas no soy un pro 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 pero tengo estos comunes tengo estos inusuales tengo estos raros y tengo estos legendarios estoy intentando conseguir de los nuevos igual que el legendario cualquier legendario me sirve así sea una mujer y digo también de los especiales este es mi favorito de los legendarios es el super y 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